Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por el canal. Mi nombre es Laura, para los que no me conozcáis y estoy súper feliz de que estéis hoy por aquí porque os traigo 25 cambios sostenibles que no os costarán ni un euro, por lo que ya no podéis decir que ser sostenible es más caro porque no, no lo es y os lo vengo a demostrar. Además, algunos de estos cambios no solo no os costarán un euro, sino que os harán ahorrar, lo cual es mejor, mejor, mejor todavía. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta y compartir el vídeo si os ha gustado porque eso a mí me ayuda muchísimo y también podéis pasaros por mi Instagram y mi TikTok donde subo también contenido diario y vídeos más cortitos que también espero que os gusten mucho y dicho esto, vamos con el vídeo. Bien, pues el primer tip es que a la hora de ir a hacer la compra optéis por comprar la fruta y la verdura que venga sin plásticos, o sea la que venga suelta y cuando vayáis a coger la comida que obtéis por cristal, latas o cartón que no tenga plástico por dentro para que así luego podáis costarlo y reciclar o reutilizar. Con estos botes que hayáis comprado en vuestro súper, luego podéis reutilizarlos para comprar ya sea a granel, para usar como tupper o para almacenar la comida, así que podéis reutilizar de cualquier forma, sino también tenéis muchísimas opciones para usarlos como vaso, como termo o como lapicero para poner todos los bolis y eso o para las brochas incluso, así que tenéis muchísimas opciones para reutilizar esos botes, igual que para las latas, lo único es tener cuidado de lijarlas y que no vayáis a cortar. 4. Aprende a reparar tu ropa. Si aprendes a reparar tu ropa, tu ropa te dura mucho más porque podrás coserla si tienes un agujero o podrás hacer nuevas prendas con las que ya tienes que no uses tanto, así que bueno, es una muy buena opción y además es muy entretenido, a mí me encanta coser. 5. Recuerda llevar siempre un kit sostenible en tu bolso, un kit sostenible no hace falta que te lo compres, obviamente. 6. Puedes coger un tenedor, un cuchillo y una cuchara de tu vajilla normal y llevar una servilleta y si eso puedes llevarte un tupper o un tarro de cristal por si quieres coger comida de kawaii y con eso será suficiente para ser más sostenible a la hora de estar en la calle. Si eres un gran lector, como es nuestro caso, intenta coger los libros de la biblioteca, así solo los coges, los lees y después los devuelves y otra persona podrá leerlos y si no también puedes comprar de segunda mano, que hay muchísimas, muchísimas opciones. 7. Dona o vende lo que ya no necesites, ya sea ropa, decoración, muebles, electrodomésticos, cualquier cosa realmente la puedes revender o si no donar y así ayudarás a crear una economía circular. 8. Desconecta los enchufes cuando ya no los utilices y para esto viene muy bien tener regletas en las que puedas apagar y encender, porque si por la noche las apagas todas y se queda todo apagado. 9. En casa separa los residuos orgánicos. Si en tu ciudad recogen residuos orgánicos en una basura aparte, sepáralos porque así le estarás ahorrando un montón de metano y de gases y emisiones al planeta, ya que en los vertederos normales están fruta y verdura y elementos orgánicos, pues no se descomponen, así que separa bien tu basura orgánica. 10. A la hora de ducharte, coloca un cubo cuando se esté calentando el agua para recoger toda esa agua que no vas a utilizar y reutilizarla luego para regar las plantas, para fregar o no sé, cualquier cosa para la que necesites el agua. 10. Siguiendo con esto, date duchas más cortas. Si te das duchas más cortas gastarás muchísimo menos agua y por lo tanto no solo ahorrarás ese agua al planeta, sino que también ahorrarás en tu factura del agua y de la luz si tienes el agua caliente con la electricidad. 11. En lugar de coger el coche, opta por caminar o ir en bici si tienes bici. Yo en mi caso tengo patinete y también las distancias largas intento hacerlas con el patinete. Así contamino muchísimo menos y si no, pues siempre opto por ir andando, que es mi forma favorita de llegar a cualquier sitio y así hago deporte. 12. Cuando tengas sábanas o ropa que ya no quieras y que no puedas donarla porque no está en buen estado ni tampoco venderla, reutilízala para hacer otras cosas. Por ejemplo, puedes hacer trapos de limpieza, puedes hacer servilletas de cocina, trapos de cocina, pañuelos de los mocos, puedes hacerte un toast bag de estos para ir a la compra, puedes hacerte bolsas pequeñas para comprar a granel o comprar fruta y verdura, incluso puedes usar una funda de moda para comprar el pan porque son muy grandes y vienen súper bien. Así que reutiliza todas esas cosas que tengas y que no sabes qué hacer con ellas. 13. Haz compost. Ya os he recomendado antes que separaseis la basura orgánica, pero ahora las llevo a un nivel más. Es hacer compost en casa. Si tenéis la posibilidad, es una muy buena forma de devolverle a la naturaleza los residuos que estamos cogiendo y así tendréis un muy buen fertilizante para vuestras plantas. Incluso si tenéis mucho y no tenéis plantas en casa, podéis regalárselo a otra persona que también lo vaya a utilizar, así que estaréis creando nuevos recursos. 14. Cambia tu compañía de luz o gas a una que salga de energías renovables. Estas suelen ser también algo más económicas y no solo vas a ahorrar dinero, sino que vas a ahorrar muchísimo al planeta y también estaremos luchando con eso para que cada vez haya menos energías utilizadas que vengan de fuentes no renovables, sino que cada vez sean más renovables. 15. Guarda las peladuras o los trozos de verdura que te sobren para hacer caldo de verduras luego. Estas verduras las puedes apartar en un bol o bolsa y congelarlo hasta que tenga suficiente para hacer un caldo. Vienen muy bien también las pieles de la cebolla para que coja color, los rabillos de cualquier verdura, por ejemplo el final del calabacín o los tallos de, no sé, del brócoli o así, aunque esos también los puedes usar para hacer crema. Pero bueno, usa todos los que tengas y haz un buen caldo de verduras. 16. Cuando hagas la compra, conserva los alimentos adecuadamente. Busca cómo conservarlos de la mejor forma. Por ejemplo, las zanahorias lo mejor es pelarlas, partirlas y meterlas en un bote con agua, al igual que el apio. Hay muchísimas verduras que lo mejor es ponerlas en agua, otras hay que ponerlas con un baño húmedo, otras es mejor dejarlas fuera. Así que busca cómo hacerlo y ordena tu nevera de forma que gastes primero o que tengas más a la vista lo que se va a poner malo antes, así evitarás tener que tirar comida después. 17. Cuando salgas a dar un paseo, llévate una bolsa de plástico contigo o cualquier tipo de bolsa y ve recogiendo la basura que te encuentres. Esto va a hacer que nuestra ciudad o el campo esté muchísimo más limpio y también estarás quitándole basura que está contaminando esa tierra. 18. Vota. Aunque parezca que no, votar significa muchísimo, así que elige un partido que esté preocupado por el medio ambiente, que quiera hacer nuevas políticas, que al menos estén en su programa, aunque luego es cierto que no todas se llevan. También hay muchas cosas en las que no prestamos tanta atención a la hora de votar, por ejemplo, comisiones europeas o algún tipo de votación que no es como tal del gobierno de tu país o de tu alcaldía o así, sino que hay otras cosas en las que puedes votar y puedes ejercer tu voto de una forma adecuada y apoyando a partidos que vayan a luchar por el medio ambiente y, bueno, pues que es muy importante ir a votar. 18. Cuando vayas a hacer la compra, elige el plátano o banana que esté sueltecillo. 19. Los pobres siempre se quedan ahí y al final son los que acaban en la basura, así que siempre que vayas a comprar elige el plátano que esté sueltecillo. 19. Si compras alguna cosa que venga en un envoltorio desechable o si llega a tu casa de alguna forma, reutiliza ese envoltorio desechable hasta que ya no pueda más. De esta forma le estarás dando una vida útil más larga y, por tanto, lo estarás haciendo algo más sostenible. 19. Porque la basura no es basura hasta que nosotros la desechamos y la convertimos en basura. 20. Dino a la propaganda, al merchandising, a los regalos gratuitos y a ese tipo de cosas que no vas a utilizar porque para qué quieres un montón de flyers o para qué quieres muchas chapitas si no las vas a utilizar ni a necesitar. 20. Así que dino a esas cosas. 20. Y si un flyer te interesa, hazle una foto y así ya lo tendrás siempre en tu teléfono. 21. Intenta evitar tantas horas de streaming, tantas horas de Netflix, HBO, YouTube, no sé, tantas horas de pantalla al final y trata de hacer cosas que sean más creativas. Por ejemplo, a mí me encanta hacer puzzles, hacer Lego, leer también, cocinar. 21. Tener muchísimas opciones y evitar tantas horas con pantallas encendidas. 22. Porque además a los ojos os va a ir muy mal y actualmente muchísima gente tiene problemas de vista por tantas horas de pantallas. 23. Cuando vayas a un sitio a tomar algo, avísales de que no quieres que te pongan pajita y que si pueden ponerte un vaso o el plato o lo que sea que sea de verdad y que no sea desechable, pues que por favor lo hagan. 24. Por ejemplo, en Starbucks de primeras te lo pondrían en un vaso de estos de café de tirar, de usar y tirar, pero si tú lo pides te lo ponen en taza y no te ponen pajita ni nada, por ejemplo, pero hay muchísimos restaurantes o bares, cafeterías y eso que hacen igual, así que simplemente pídelo, explícales por qué no lo quieres y seguro que lo entenderán. 25. Come más plant-based. 26. Plant-based no digo que sea todo vegano, pero sí que comáis más verduras, más legumbres, frutos secos, semillas, pues si queréis también incluir tofu, seitan o soja texturizada, pues va a venir muy bien para el planeta. Intenta comer menos carne, sobre todo menos carne roja porque son las que producen más gases y más contaminación al planeta. 26. Y por último, pero no menos importante, es seca la ropa al aire. 27. Cuando tiendas la ropa, sécala en un tendedero en la calle, en un tendedero en casa o yo que la cuelgo por sillas y por todas partes porque no tenemos tendedero aún y en el de la calle como llueve no se puede, así que intenta tender en lugar de usar una secadora porque aparte de que consume mucho, también es mucho más perjudicial para el planeta. Así que nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo, que me dejéis en comentarios si vosotros hacéis más cambios, si ya estáis haciendo algunos de los que he dicho o si vais a hacerlo porque os hayan interesado, así que nada, nos vemos muy pronto, no olvidéis dar me gusta, suscribiros si no estáis suscritos y si queréis pasaros por mis otras redes sociales para estar al tanto del contenido y nos vemos muy 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 pronto.